Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Si durmieron o no? ¿Descansaron? ¿No? Yo tampoco, porque tenemos una bebé. Este es el primer viaje de Esther Internacional. El Quito es su primera ciudad que conoce, así que estamos felices. Y de verdad, de verdad que tienen una ciudad hermosa, hermosa. Muchas gracias a la iglesia por recibirnos así, porque nos sentimos súper honrados, felices. Los invito ahora que por favor cierren sus ojos conmigo y vamos a orar un ratico más, no se preocupen que no es muy largo. Señor, gracias. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y hoy yo te entrego este tiempo, Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú hablas las vidas son transformadas, porque donde tú estás allí hay libertad y tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y yo sé, Señor, y profetizo y declaro que tú estás aquí y que lo que tú vas a hacer, Señor, va a permanecer y va a dar fruto al ciento por uno, como está escrito. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos aquí aman leer la Biblia? La verdad. ¿Cuántos aquí ya leyeron la Biblia hoy? Temprano, antes de venir. Muy bien. ¿Cuántos a veces les da pereza leer la Biblia? Sean sinceros. ¿Cuántos a veces leen la Biblia y dicen, uy, no entiendo casi lo que está diciendo? Leen números, por ejemplo, y dicen, uy, y uno que aprende aquí. ¿Cierto? ¿Les pasa? La idea es que sean sinceros. A mí me ha pasado, pero así como Juan David les contó ayer de la guitarra, ¿cuántos estuvieron anoche? Bueno, eso es cierto, no hay nadie más intenso que Juan David Muñoz con las guitarras, no existe, no hay nadie. Él es súper intenso y Dios usó su guitarra para conquistarlo y en mi caso, adivinen qué usó Dios para conquistarme. Su palabra. Yo soy súper, ayer Caro me dijo la palabra nerd, creo que dijiste una palabra así, nerd. Yo soy súper así, o sea, yo soy, me gusta mucho leer, me gusta mucho sentarme y aprender. Juancho y yo somos como el agua y el aceite, o sea, ustedes ayer lo vieron así todo explosivo, yo no soy tan explosiva, entonces espero que no se aburran, yo no soy tan chistosa como él, pero traigo una buena palabra para ustedes, ¿listo? Entonces, imagínense que lo que Dios usó para conquistarme a mí fue su palabra y yo no les miento y Dios no me deja mentir, que yo a los 14 años de edad pasaba horas y horas y horas leyendo la Biblia, no les estoy mintiendo. Mi mamá decía, Paola, sal ya, ¿qué estás haciendo? Hay que comer. Paola, sal ya. Y de verdad se los aseguro que esta es la Biblia número 6, ¿verdad Juanchis? Que leemos juntos. Esta es la Biblia número 6 que leo de pasta a pasta. Así que lo primero que vengo a decirles es, no pueden olvidarse de leer su Biblia todos los días, porque sin la Biblia no somos nadie y no somos nada. Yo sé que ustedes pasan mucho tiempo en TikTok, ¿cuántos tienen TikTok? Ay, ahora sí, todas. Miren, yo decidí no tener TikTok. Primero me pareció una red social súper pesada, o sea, lo que sale es terrible, o sea, organizar el algoritmo para que no le salgan a uno vulgaridades es terrible. Con Juancho decidimos salirnos de TikTok. No queremos TikTok, estamos solo en Instagram. ¿Por qué? Porque es una gran, gran distracción. No les estoy diciendo que se salgan, solo les estoy contando mi decisión con la de mi esposo. Fue una buena decisión porque eso es súper adictivo. Entonces, es muy probable que estés cambiando tu tiempo de lectura bíblica por ver TikToks. Y eso sí que nos desenfoca. ¿Listo, jóvenes? Hoy estamos hablando de qué? De enfoque. Entonces, si queremos estar enfocados, por favor, por favor, no olviden la lectura de la Biblia. No la olviden. ¿Listo? Entonces, compromiso, hagan así conmigo. Voy a leer la Biblia. Todos los días. ¿Un día de por medio? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Listo? Y en medio de esa lectura bíblica aparece esta historia impresionante que está en Primera de Reyes 9. ¿Cuántos conocen a Salomón? ¿Sí se acuerdan de Salomón? Bueno, antes de Salomón, al brillante, al grandísimo, al magnífico Rey David. ¿Se acuerdan del Rey David? Bueno, recuerdan que la Biblia obviamente narra la muerte del Rey David. ¿Y quién toma el lugar? Salomón. ¿Listo? Recuerden que dos veces el Señor se le aparece a Salomón. La primera le pregunta, Salomón, ¿qué quieres? ¿Y qué le responde Salomón? O sea, le dice, pida lo que quiera, que yo se lo voy a dar. Y Salomón dice, sabiduría. ¿Listo? Esa es la primera vez. ¡Wow! O sea, empecemos por eso. Dios se le aparece a Salomón y le dice, ¿qué quiere? Lo que usted quiera se lo voy a dar. Tremendo. Segunda aparición del Señor a Salomón y quiero que me presten toda su atención. Primera de Reyes 9. 3 al 5. Dios le dice esto. Préstenme atención, no vean TikTok en este momento. ¿Listo? Confío en que nadie tiene el celular ahorita en la mano y si lo tienes para anotar. He consagrado esta casa que has edificado, porque recordemos que Salomón edifica un templo, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he ha mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como lo prometí a tu padre David. O sea, uno no puede recibir algo más grande que esto. ¿Si escucharon bien el versículo? Miren lo que dice Dios. Entonces, en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y quiero que se queden con eso en la cabeza. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. El Señor le está dando la promesa de la vida. O sea, le está prometiendo que va a estar con Él. Le está prometiendo que va a bendecir el fruto de su trabajo. Le está prometiendo que va a ser el rey más grande sobre la tierra. ¿Y saben qué? Efectivamente así fue. Primera de Reyes 10.23 dice, así Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Impresionante. Díganme si no, ya Salomón tenía todo lo que podía pedir en la vida. ¿Qué más quiere uno que la presencia de Dios? ¿Qué más puede querer uno que la bendición de Dios? ¿Qué más uno puede anhelar? Ya con eso, yo creo que Salomón decía, listo, ya, lo logré. Soy un duro, gracias, el Señor está conmigo. ¡Wow! Pero pasa algo con Salomón impresionante y que creo que es lo que nos puede estar pasando a ti y a mí en este momento. O en estos días, o en esta temporada, o en este momento de la sociedad. Y es que lo traiciona su corazón. Mira lo que dice la Biblia más adelante. Salomón, esperen que se me perdió el versículo. Se apegó a mujeres extranjeras con amor. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¡Muchas! ¡Muchas! Y yo pienso que una cosa era que por ser el rey tenía, digamos que ese derecho, entre comillas, de tener muchas mujeres. Lo pongo entre comillas porque nada que ver. Si hubiera estado apegado a la ley, hubiera sabido que no debía ser así. Pero él tiene miles de mujeres. ¿Saben cuál fue el problema? Y la Biblia lo dice con estas palabras en la versión de la Biblia de las Américas? Dice, se apegó en su corazón con amor. ¿Cómo es posible? O sea, amó, amó a esas mujeres y, ojo, que eran mujeres extranjeras. Eran mujeres que lo hicieron adorar a dioses falsos. ¡Qué peligroso! Y no solamente se divirtió con ellas, no, es que las amó, se entregó tanto que olvidó su adoración al único Dios y le desvió su corazón. Iglesia, jóvenes, muchachos, no sé cómo se les dice acá. Chicos, ¿qué estás amando con apego que no es Dios? ¿Qué es eso que estás a lo que te aferraste? No, yo me aferro a mi orgullo y es que usted no sabe quién soy yo y es que a mí me tienen que tratar de X manera y es que yo soy o estás amando a ese novio, a esa novia. Porque en esas edades, miren, yo me enamoré de Juan Muñoz a los 14 años. A los 14. Y uno a esa edad es muy maduro, acéptenlo. ¿Cierto? Y uno puede, no, nosotros hablábamos por horas y mejor dicho, yo no pensaba a nadie más, no, nada más, de verdad que fue mi primer y único novio. En el colegio achateábamos y hablábamos hasta las 2 de la mañana. O sea, pega de verdad. Y uno puede estar cambiando su relación con Dios por esa persona o no, por el novio, por la novia. ¿Cuál es ese amigo? Juan David se los mencionaba ayer. El celular, queridos jóvenes, de verdad, es increíble. La pantalla genera en ti una segregación de dopamina tal que tú no quieres soltar el celular. Y eso te lo aseguro que se está poniendo en el lugar de Dios en tu vida. Es así. Si son así como en Colombia, eso está pasando. Si aquí hay jóvenes como en Bogotá, eso está pasando. Nosotros hemos liderado jóvenes por muchos años. Y lo que está causando el celular en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, créannos, nos está desenfocando. Y no es tan sencillo como parece. Es delicado. ¿Por qué? Porque estás en el momento más trascendental de tu vida y una pantalla te está robando toda tu atención. ¿Para qué? Si ustedes se ponen a analizar lo que uno ve en el celular, son bobadas. La vez pasada yo estaba viendo a una señora tender la cama de su casa y limpiando los vidrios de su baño. Y Juancho me dijo, ¿en serio? O sea, porque no es algo más interesante. No, a mí me gusta ver a la gente limpiar algo. Pero, a ver, piénsenlo. Qué ridículo. O sea, ¿para qué? Más bien debería limpiar mi propia cama y ponerme a leer la Biblia. ¿Cierto? Si ustedes analizan lo que están viendo por horas, es ridículo. Hay estadísticas que dicen que una persona puede pasar, o sea, mínimo tres horas frente al celular al día. ¿No les parece tres horas mucho? ¿Qué puede hacer uno productivo en tres horas? Muchas cosas. ¿Listo? Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué estás amando con apego? Que lo tienes así, aferrado a tu corazón. ¿Y Dios? Ah, sí. El domingo voy a la iglesia a Dios. ¿Todo bien? ¿Listo? Quédate con esa pregunta y respóndetela a ti mismo. Después de eso, Salomón no tiene ni idea, pero viene el declive del reino de Israel. Después de ser el reino de reinos, o sea, Israel, el pueblo de Dios, viene el declive y pum, viene la división del reino, Judá e Israel, ¿saben? Para los que no saben, vayan a Primera de Reyes y leanlo más a fondo, porque no tengo tanto tiempo para contarles toda la historia. Pero viene la división y aparece un personaje que se llama Jeroboam, ¿si lo han leído? Jeroboam, que resultó ser un siervo de Salomón, era siervo de Salomón y se rebelan contra de Salomón y entonces es como el papayazo, ¿si entienden eso? Papayazo, oportunidad, chance, chance de Dios para hacer cumplir, digamos que su voluntad y le dice a Jeroboam, mire, el pueblo está totalmente desviado, de verdad que la Biblia dice que en cada árbol frondoso, en cada monte levantaban un monte, un altar de adoración a Cera y mejor dicho adoraban dioses falsos y estaban locos, todo mal, el pueblo de Dios mal, desviado totalmente, necesitaban venir a enfoque para otra vez recordar quiénes eran, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Gravísimo, Dios dice le voy a dar a Jeroboam diez tribus y como le prometí a David que nunca faltaría un descendiente de él en el reino, pues le voy a dejar las otras dos, pero ese no era el plan inicial, ¿listo? Eso es como un ups en el camino y ahí empieza toda la época de los reyes en Israel, pero si ustedes lo leen y si lo han leído se dan cuenta que rey tras rey la embarraba más y más, ¿embarrar? ¿sí? palabra conocida, listo, la embarraba más y más, peor, el uno tras el otro era peor y aparece un personaje, a ver si alguien sabe, un rey particular, chistoso él, que tenía una esposa muy particular, ¿alguien tiene idea de quién está hablando? Acap, aparece Acap, el particular Acap, imagínense para que ustedes hagan una idea, los que no saben no han leído la biblia porque están viendo mucho TikTok, Acap es un rey que tiene una esposa que se llama Jezabel, Jezabel, mujeres, todo lo que no deben ser Jezabel, si quieren un antimodelo Jezabel, si quieren lo peor de lo peor Jezabel, ¿listo? Esa es la que no debemos ser, ¿listo? Y les voy a contar una historia de Acap para que vean lo chistoso chistoso, ¿qué es? ¿listo? Resulta que se enamora de una viña, de un señor que se llama Nabot y él dice, ay tan chévere esta viña, me encanta, esta viña está al lado de mi casa, no me tengo que esforzar tanto, simplemente cultivo allí mis cositas y salgo en pijama todas las mañanas, no tengo que hacer mucho esfuerzo y ahí cultivo, le voy a decir a Nabot que por favor me venda su viña, se enamoró de eso, caprichoso él, y dijo yo quiero esa viña, y le dice Nabot, démela, yo se la compro y Nabot, ¿qué le responde? No mijo, esto, mijo, palabra conocida, listo, mijo, no mijo, esa es la herencia que me dio mi papá, yo no se la voy a vender, eso es mío, tenía todo su derecho, no se lo dio, ¿y qué dice, qué hace Acap? Ay no, yo quería esa viña, ¿y a quién va a llorarle? a Jezabel, pero va a llorarle, o sea, la pataleta de la vida, pataleta, palabra conocida, listo, la pataleta, o sea, ¿cuántos años tenía acá? ¿cinco? ¿dos? pero la pataleta, ay yo quería la viña, dice la Biblia, dice que se va y se acuesta, se voltea y hace la espalda a todos y dice, yo no voy a comer nada, como un niño de dos años, ¿listo? como mi hija que hace, y se pone, ahorita está peleando, ¿no? dentro de la época de pelear, y yo dije, ay no, o sea, Acap tenía dos años, en su mente y en su corazón tenía dos años, se volteó y no quiso comer, ¿listo? y le dice a Jezabel, ay yo quiero eso, y Jezabel dice, bueno tranquilo, yo se lo voy a traer, eso es otra historia, tampoco la vamos a tocar ahorita porque la vieja, vieja palabra conocida, la señora aquella era terrible, ¿listo? y entonces bueno, vaya y va y hace otras cosas, lea la Biblia para saber el final de la historia de Jezabel, pero ¿cuál es el punto? Acap era rey de Israel, yo creo que Acap olvidó totalmente que era Israel, ¿quién era Dios? ¿cuál era el llamado del Señor sobre Israel? y estaba peleando amigos por una viña, llorando, como un nené, él hubiera podido cambiar el destino de Israel porque era rey, si hubiera tomado buenas decisiones, si hubiera recordado quién es Dios, si hubiera tenido por ahí acceso a las copias de la ley o a saber lo que el Señor quería, la historia hubiera sido muy distinta, si tenía sus fallas de temperamento, si tenía sus debilidades pero hey, hubiera podido recordar, uy la palabra que Dios le dio a Salomón, mis ojos y mi corazón estarán perpetuamente ahí, algo hubiera tenido que hacer con eso, ¿no creen? o sea, yo me hubiera aferrado a eso, a la historia y a decir no, yo voy a hacer algo por este pueblo, pero él estaba peleando por una viña, así de bobo era, ¿listo? miren, jóvenes, yo creo que Dios a nosotros nos ha dado palabras del tamaño de la de Salomón, pero nosotros estamos peleando por bobadas, llorando por bobadas ay no, es que yo quería entrar a esa universidad y ya no, ay no, es que esa novia me dijo que no ay no, es que ese hombre se fue con otra, ay no, es que yo quería el último iPhone y no tengo plata para eso, es muy bobo, ¿no les parece? yo creo que ustedes y yo estamos olvidando el tamaño de promesa que hay sobre nosotros, ¿cómo era posible que olvidaran que el Dios de los cielos había dicho que su corazón y sus ojos iban a estar perpetuamente allí? pero a no solo acá, a muchos reyes se les olvidó eso y la promesa quedó por allá, ¿te está pasando eso? y pregunto otra vez a que te estás aferrando con amor y con apego que te está haciendo olvidar lo que el Señor te ha hablado porque yo creo, o sea ver esta iglesia, ver esta cantidad de jóvenes, ayer salimos con Juancho asombrados, esto estaba lleno de jóvenes adorando, Dios tiene un plan muy grande, o sea esto no es natural en este siglo, en este tiempo, que haya jóvenes un viernes, un sábado, congregados alrededor del nombre del Señor esto es impresionante, hay una promesa de Dios para ustedes, hay una promesa de Dios para esta generación pero Satanás lo sabe bien queridos amigos, lo sabe muy bien y va a traer todo tipo de distracción a tu vida para que tú te apegues a eso y olvides la promesa de Dios, ¿listo? lo más triste es que Acap tenía al parecer 400 hombres alrededor que se llamaban o que se hacían llamar profetas ¿saben por qué digo que se hacían llamar? porque eran las personas de las cuales Acap se rodeaba para que les dijera o para que le dijeran a él justo lo que él quería oír ¡ay voy a esta guerra! ellos, esos profetas no consultaban al Señor ellos simplemente decían, sí vaya le va a ir súper y Acap, ¡ah! que maravilla, me dicen justo lo que quiero oír y se rodeó de esas personas ¿listo? triste esto en Israel, queridos amigos no había profetas los profetas que había decían justo lo que el rey Acap bebé quería oír entonces decían, ¡ah! súper me encanta, me llenan el ego estoy feliz con ellos y en una escena Josafat y Acap se encuentran y dicen, ¡ay! vamos a pelear en contra de este pueblo ¿será que nos va a ir bien? y estos profetas falsos le dicen a Acap ¡sí le va a ir bien! ¡vaya, vaya! que le va a ir súper y Josafat dice, ¡uy! no como que no me convence espere a ver si sí o si no y hace esta pregunta escuchen esta pregunta porque a mí me parece muy triste esta pregunta ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? ¿era el pueblo de Dios? ¿cómo que se están preguntando? ¡ay! ¿será que hay un profeta? debería haber muchos debería abundar la palabra debería estar ardiendo el fuego era obvio ¿cómo que habrá algún profeta de Dios aquí? increíble y Acap vuelve y dice ¡ay! sí, aquí hay uno pero es que a mí me cae gordo ¿cae gordo? ¿expresión conocida? listo el pastor me hizo así entonces ya me quedo tranquila ¿listo? ¿por qué le caía gordo? porque este profeta Micaías le decía lo que el Señor hablaba y no lo que su gran ego quería escuchar entonces Acap decía no, lero, 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 lero no quiero ir a Micaías no quiero ir a Micaías lárguense porque Micaías hablaba lo que venía de parte del Señor ¿listo? de todas maneras van y lo consultan y Micaías hace una radiografía de lo que estaba pasando en Israel en ese momento ¿cuántos se han hecho una radiografía recientemente? ¿nadie? bueno, gracias a Dios pero las radiografías muestran lo que a simple vista no se puede ver ¿cierto? y muestran todo el interior y con el contraste y uno puede ver exactamente lo que está pasando yo recuerdo un día que mi esposo estaba saltando en la lanza la, la, la él generalmente se emociona y ¡buah! metió un brinco y de repente cayó ¡pum! yo me acuerdo que yo estaba cantando con él en la alabanza y yo lo vi que empezó ¡ay! ¡ay! cantaba como raro y yo pero que le dio ese arreglo está como chistoso pero bueno él estaba así y empezó y yo ahí bueno no sé como él es loquito yo dije no algo está algo está haciendo ahí y entonces se bajó y yo amor ¿qué pasó? no pues que me tronché el pie pero pero todo bien vamos a la casa ya bueno nos fuimos a la casa y en la noche ¡ay! y yo pero ¿qué está pasando? muéstrame el pie no yo estoy súper déjame ver la serie que está buena y yo déjame ver se quita la media él estaba así como Messi en el último partido tú y yo vinimos como con un dolor pero bueno estaba como Messi así en el último partido y yo y no solamente estaba morado yo le dije ¿qué te pasa? tú no estás bien nos vamos ya para el médico no yo estoy bien eso así así no ya ya me lo arreglé y yo ya les dije que él es loco y entonces yo le dije no señor nos vamos claro a la luz de un examen como estos tenía por allá se le había atajado un pedacito del hueso se había saltado y estaba muy mal eso estaba pasando con Israel no estamos súper bien no tenemos cuatrocientos profetas eso es mucho sí sí pero falsos ellos creían que todo estaba bien y Micaías logra ver lo que está pasando y dice esto vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor digan conmigo ovejas sin pastor y el señor dijo estos no tienen señor que cada uno vuelva a su casa en paz terrible como así que como ovejas sin pastor a ver Dios era el pastor de Israel Dios era el Dios de Israel pero como así que el pueblo de Dios estaba como ovejas sin pastor y lo más triste es que uno lee primera de reyes y también crónicas y uno ve no estaban por allá en los montes adorando a los dioses falsos y los reyes que medio hacían las cosas bien bueno esos no eran capaces de tumbar los altares siempre la Biblia dice no pero dejaron los altares que estaban construidos no lo hacían hacían el trabajo a medias como es posible que estaban como ovejas sin pastor ¿saben por qué? porque estaban todos siguiendo sus impulsos pecaminosos todos como acá ves que yo quiero la viña todos llenando su ego todos haciendo lo que les daba la gana todos como ovejas sin pastor sin Dios ni ley esta es una época terrible para la juventud y yo antes de quedar embarazada yo decía no yo como que no quiero tener hijos esto está tenaz yo como voy a levantar una niña en medio de esta porquería de mundo que tenemos no sé si ustedes han visto por ahí las noticias de los Juegos Olímpicos recientemente fuertísimo el espíritu de este mundo hasta en un evento deportivo satanás no está dejando libre nada se está metiendo a su propaganda hasta en lo que no puede hasta en los jardines infantiles hasta en los colegios entonces yo decía no pues hijos ¿cómo? ¿cómo? ¿yo cómo le voy a enseñar a mi hija amar al Señor en medio de esta sociedad? estamos como ovejas sin pastor todos haciendo lo que nos da la gana lo bueno es que Dios nos da la promesa en Esther 414 razón por la cual Esther se llama Esther y yo me acuerdo que yo estaba orando y yo le dije yo juraba que Esther era Jacobo yo decía no Jacobito pero no me falló el discernimiento ahí porque era una mujer pero yo me acuerdo que yo estaba orando y yo le dije a mi esposo oye es que yo siento que Dios me dice que ¿quién sabe si este bebé llegó para un tiempo como este? y Juan dijo eso es Esther y yo ay sí será que no es Jacobo sino Esther bueno y resultó siendo que era Esther y Dios nos da la promesa ¿quién sabe si no naciste o no llegaste a ser reina para un tiempo como este? ustedes nacieron y tienen la edad que tienen en este momento y viven en la sociedad en la que viven porque hoy Dios les está diciendo ¿quién sabe si no llegaste a ser reina o rey para un momento como este? Esther 4.14 ustedes no pueden andar como ovejas sin pastor ustedes no pueden olvidar lo que Dios los llamó a ser ustedes son responsables de recuperar el rumbo del pueblo de Dios son responsables de eso ay pero es que a veces nos sentimos en el ah bueno a mí me ha pasado a veces me siento en el equipo perdedor yo no sé si a ustedes les pasa pues yo digo avanza y avanza esta agenda satánica y nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo desde la iglesia desde nuestros ministerios y pareciera que Satanás va ganando pero no nosotros somos el pueblo de Dios y su promesa es mis ojos y mi corazón estarán perpetuamente con ustedes pero si hacen lo correcto y hoy yo los quiero llamar la atención a haz lo correcto no te desenfoques no ames lo que Dios te dijo que no tenías que amar y parecen bobadas son pequeñeces pero Satanás te va a desviar con esas bobadas mi pastor tiene una predica que se llama la curva ancha del cristiano y dice uno puede estar en el camino recto y poco a poco tomar decisiones pequeñas 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 que te hacen dar una vuelta hasta que te olvidas totalmente del Señor y te vuelves un mundano más son bobadas esa conversación que estás teniendo por Whatsapp con esa persona que tú sabes que te estás mandando cosas que no debes hacer te está desviando del propósito esa mentira que dices y que tú crees no pero quién se va a dar cuenta quién lo va a saber gravísimo miren yo estoy ahorita en una pelea con una señora Juancho lo sabe bien de un tema de un arriendo de un apartamento y esta persona sabe que nosotros somos cristianos miren yo con ella he sido lo que dice el contrato lo que dice la ley es un peso pues un peso pago ¿por qué? porque ella sabe que yo soy cristiano y si yo soy ay no pues cuentas alegres eso que ¿quién va a quedar mal? ¿yo? o el Dios que vive en mí porque yo no quiero hacer quedar mal a Dios yo no quiero que llegue esos cristianos son todos mentirosos no quiero quiero hacer quedar bien a Jesús quiero llevar en alto su nombre quiero decir que los cristianos somos honestos somos lo máximo por ejemplo los colombianos no sé si vieron las noticias de la final de la Copa América en Miami se estaban metiendo por los ductos de ventilación como animalitos o sea eso lo hacen las ratas que pena decirlo así tan horrible pero yo decía no puede ser ahora yo creo que había gente de muchas nacionalidades quiero defender mi país y decir no éramos solo colombianos pero eso está mal muy mal o sea eso no lo debería hacer el pueblo de Dios yo quiero decir no los colombianos somos lo máximo somos honestos somos respetuosos no por ser colombianos por ser hijos de Dios por ser representantes del reino ¿listo? si tú eres de los que manejando eres un gamín gamín palabra conocida ¿no? grosero imprudente que vas manejando por la calle diciéndole groserías a todo el mundo y después llegas acá ¡ay señor! como eres de lindo no mal son pequeñas cosas que nos pueden desviar y lo peor que pueden desviar a los que están a nuestro alrededor ¿qué dice la Biblia sobre Acab y toda la cantidad de reyes que hicieron lo malo? con los pecados que hicieron pecar a Israel pues obvio si Acab estaba ya ¡ay ya será! como te adoro pues eso es lo que iba a hacer el pueblo tú tienes una influencia solo por llevar el nombre de Jesús encima te llamas cristiano ¿no? ¿cuántos aquí son cristianos? ustedes tienen una influencia y lo que ustedes hacen quieran o no va a darle permiso a los que tienen alrededor de hacerlo ah pues que los cristianos hacen eso yo también que Jesús estás mostrando ¿listo? yo sé que ustedes se han sentido como ovejas sin pastor yo sé que ustedes han estado pensando que van solos por la vida ¡ay no somos el pueblo de Dios pero hacemos lo que nos da la gana! ¡no! y hoy vengo a decirte y de verdad que tuve un momento el jueves antes de viajar aquí donde el Espíritu Santo me puso muy fuerte una carga por ustedes ustedes no son ovejas sin pastor ustedes son el pueblo de Dios ustedes han pensado que es indiferente lo que hagan que es indiferente ah si me porto bien si me porto mal si amo a lo que no debo amar si hablo como no debo hablar no es indiferente porque entonces Dios ¿con quién va a contar? si no eres tú si no soy yo ¿cómo entonces vamos a extender reino? ¿listo? hay un estado de vulnerabilidad emocional muy delicado el sentirse sin pastor y el sentirse solo y el sentirse que que importa lo que haga pues yo soy uno más lo que decía mi esposo ayer es delicado ¿saben por qué? porque eso trae a nuestra vida espíritus de engaño y de distracción miren lo que le pasó a Acap Primera de Reyes 22 18-22 después de que Micaías aparece y dice que Israel está como pueblo sin pastor dice dice Acap no te dije nunca me profetiza otra cosa que desgracias Micaías continúa diciendo y escuchen esta historia de Sasa Micaías dice escucha lo que dice el Señor vi al Señor sentado en su trono rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda entonces el Señor dijo ¿quién puede seducir a Acap para que vaya a pelear contra Ramón de Galat y lo maten? hubo muchas sugerencias entonces ahí los demonios uy listo a ver qué ideas damos vamos a ver qué hacemos y hay muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó el Señor y dijo yo puedo hacerlo ¿cómo lo harás? preguntó el Señor el Espíritu contestó saldré e inspiraré a todos los profetas de Acap para que hablen mentiras tendrás éxito dijo el Señor adelante hazlo ¿qué tal esa visión que Dios le da a Micaías? terrible un espíritu de engaño y yo quiero que tú sepas que Satanás quiere traer a tu vida espíritus de engaño y de mentiras que te hacen creer que algo es de Dios cuando no lo es y es muy delicado y viene cuando tú te sientes como una oveja sin pastor entonces no te puedes sentir así no permitas que las palabras de engaño vengan a tu mente y a tu corazón ¿con qué mentiras estás luchando? yo estoy segura que si les preguntara cada uno de ustedes me darían un guión entero de mentiras que Satanás ha puesto alrededor de sus vidas ¿cuál es la mía? les voy a abrir mi corazón no pues no tengo nada especial ayer que Juan David hablaba ¿qué? el muñequito yo a veces digo ay yo soy esa yo soy esa yo no tengo nada tan especial pues yo puedo hacer ciertas cosas bien pero así sobresaliente no soy yo he luchado con eso ayer en la predica de mi esposa yo estaba sí, amén aleluya yo soy Gedeón mi espada no es un bastón esa predica era para mí gracias de verdad ¿con cuál mentira estás luchando tú hoy? niña mujer ¿qué te está diciendo Satanás? porque yo he visto que Satanás se ensaña con nosotras las mujeres yo lo he visto no eres tan como ella que fastidio tu forma de ser tu personalidad no eres buena para nada si te has visto al espejo lo horrible que eres esas son las mentiras que Satanás trae a tu mente ¿qué estás escuchando? ¿cuáles son las palabras de bullying que Satanás ha traído a tu mente? olvídate de esos guiones olvídate del guión satánico sobre tu vida olvídate y uno listo ya vimos la radiografía somos como hojas sin pastor estamos creyendo mentiras y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cuál es la salida? ¿cuál es la solución? a ver niña tráiganos algo práctico dirán algunos de ustedes pues lo práctico es con lo que empecé esta predica y es vuelve a la palabra de Dios y algunos ah no yo quería que me diera algo más revelador no es que no hay nada más revelador es que no hay nada más revelador a ver piensen en esto la palabra de Dios inspirada por el mismo Dios atacada por siglos y siglos pero ella indestructible porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará jamás entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? si tan solo los reyes de Israel hubieran vuelto a la palabra que decía mis ojos y mi corazón estarán perpetuamente allí si tan solo hubieran recordado el por qué si tan solo hubieran recordado lo que quizá David había logrado si tan solo hubieran recordado que eran el pueblo de Dios y yo de verdad yo soy mujer entonces soy más chillona entonces si lloro me perdonan yo siento que muchos aquí necesitan volver a esa palabra que un día el Señor te dio ahí en la quietud de tu corazón de tu habitación solos él y tú y quizá hoy Dios a muchos les está diciendo ¿por qué lo olvidaste tan rápido? ¿por qué las voces de engaño hablan más fuerte que mi propia voz? yo recuerdo el día en que el Señor a mí me habló personalmente en el silencio en la quietud de mi cuarto su palabra de propósito sobre mi vida ¿tú recuerdas ese día quizá en tu historia que te dijo Dios para ti no debería llorar pero es que hoy soy mamá y a mí me dolería mucho que Esther dijera es que soy una buena para nada es que soy una basura yo diría ¿qué? tú eres una estrella eres una hermosura eres lo más lindo que hay ¿cómo vas a decir que eres una buena para nada? yo mamá humana ¿qué pensar a Dios cuando tú piensas de ti mismo? no ¿a quién le importa lo que yo hago? soy tan bobo soy tan tonta soy tan horrible no no eres eso es imposible que seas eso porque Dios es tu Señor porque Dios es tu Papá porque Dios no hace eso con una persona vuelve a lo que Dios dice que tú eres si ustedes a mí me preguntan ¿qué es Esther? no yo les saco una lista y mejor dicho me tomo todo el tiempo este congreso para decirles lo hermoso que es esa niña de un año y cuatro meses un año y cuatro meses es muy nuevo en este mundo pero aún así yo pienso que es lo más lindo o sea yo les podría decir ahora sí ahora lo que yo pienso de mi hija ¿cuánto piensa Dios de ti? ¿cuánto te ama y cuánto sufre cuando tú piensas que eres un bueno para mí? un papá jamás va a pensar eso de su hijo jamás y yo lo decía de labios para afuera pero ahora tengo una hija y tengo una responsabilidad de mostrarle a ella lo que Dios piensa de mí porque si yo un día estoy ahí en la casa y digo ¡ay tan bruta! Esther ¿qué va a decir un día? lo mismo va a pensar de ella entonces no podemos pensar eso de nosotros no somos ovejas sin pastor y no podemos portarnos como ovejas sin pastor es nuestra responsabilidad enfocarnos y recordar la palabra que Dios tiene para ti y para mí hay palabras que son para todos genéricas y todos nos apropiamos de ella pero ¿qué te dijo Dios? en la quietud de tu corazón y me voy a copiar de la predica de mi esposo en la quietud de tu corazón en la paz ¿qué te dijo Dios? tú no lo puedes olvidar el pueblo de Dios no puede olvidar eso y me vuelvo a copiar de la predica de mi esposo porque es algo que sé que el Señor puso en nuestro corazón antes de venir a este congreso créete el cuento créetelo no somos ovejas sin pastor no escuches las mentiras de Satanás no escuches a tu corazón que es muy engañoso no vivas por las emociones ¿qué dice la Biblia? más el justo por su fe vivirá por su fe no por lo que siente no por lo que ve sino por su fe por eso tienes que pararte en la Biblia lo incomovible la roca sólida es por eso que no lo puedes olvidar es por eso que no puedes darle tanto protagonismo a TikTok en tu vida miren yo estoy sorprendida de la cantidad de niñas en mi país que hoy admiran a una cantante que se llama Karol G estoy sorprendida yo no lo puedo creer que ese sea un modelo de vida no puedo creer que se sepan sus canciones al derecho y al revés pero les preguntamos un versículo y no se lo saben eso no tiene sentido jóvenes de Quito Ecuador lean la palabra de Dios y aférrense a ella porque ahí está tu llamado porque ahí está tu deleite porque ahí está todo lo que tú necesitas así que los invito a que se pongan de pie Señor gracias y el Señor hoy quiere que muchos aquí escuchen cuál es su palabra para ustedes y hoy Dios a muchos les está diciendo tendría la eternidad para decir todo lo que tú significas para mí hay mujeres a las que Dios hoy se les está acercando para decirle has olvidado lo valiosa que eres lo preciosa que eres para mí y a hombres que Dios les dice te olvidaste de lo grande que eres para mí perdónanos perdónanos Dios porque escuchamos a Satanás porque hemos oído la voz del engaño porque nos hemos alejado tanto de tu palabra que ya creemos el engaño como verdad perdónanos porque ya no vislumbramos cuál es la verdad perdónanos Señor pero hoy con nuestras manos levantadas te decimos Padre aquí estamos somos tuyos y si tú dices que tus ojos y tu corazón estarán perpetuamente sobre nosotros hoy lo creemos y en el nombre de Jesús nos comprometemos a vivir conforme a tu voluntad conforme a tu palabra conforme a lo que tú has pensado para nosotros no nos dejes desviar Señor y yo quiero que tú le pidas al Señor no me dejes desviar ayúdame a permanecer ayúdame a enfocarme ayúdame a vivir cerca del pastor que eres tú yo no quiero ser una oveja que anda por la vida sin pastor sin Dios ni ley hoy yo me someto a tu perfecta voluntad y creo Señor que soy tu hijo y que tienes un plan para mí y que todo va a salir bien porque si Dios está de mi lado ¿quién contra mí? porque si sus ojos y su corazón están sobre mí ¿qué puede salir mal? no importa lo que el mundo opine de mí no importa lo que el mundo diga de mí hoy yo Señor pongo tu palabra primero y decido vivir como una oveja que tiene pastor y vas a decir conmigo Jehová es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará gracias Señor en el nombre de Jesús amén gracias gracias Gracias.